13 hábitos de que tu cuerpo te está suplicando por más agua. Un simple vaso de agua puede ser más satisfactorio que una taza de café o una lata de refresco. A pesar de esto, muchos de nosotros no bebemos suficiente agua a diario. Al privarnos del recurso más natural del mundo, dañamos continuamente nuestro cuerpo. Y a veces, no prestamos atención a los síntomas que revelan que te encuentras deshidratado. Por ello, te traemos este video de las 13 señales de que tu cuerpo está suplicando por más agua. Pero, antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. Tu piel está seca. Tu piel es el órgano más grande de tu cuerpo, por lo que, por supuesto, necesita mantenerse hidratada. De hecho, tener la piel seca es quizá uno de los síntomas más reconocibles que se asocian a una deshidratación incorrecta y es uno de los primeros síntomas de una deshidratación severa, que podría tener consecuencias mucho más graves. La falta de agua significa la falta de sudor, lo cual altera la función termorreguladora del sudor. Así mismo, si deseas evitar el acné, tu primer recurso debe ser beber más agua. Se hizo un estudio publicado en Clinical Cosmetic and Investigational Dermatology en 2015, en el cual se midió la deshidratación de la piel a una muestra de mujeres que tomaban menos de la cantidad diaria de agua recomendada por la Organización Mundial de la Salud, que es de 2 litros por día. Cuando las mujeres ingirieron diariamente 2 litros más de agua durante un periodo de 30 días, se obtuvo un aumento de la hidratación de la piel. Asimismo, las medidas de sequedad y rugosidad disminuyeron con la ingesta adicional de agua. Las determinaciones de la elasticidad, la extensibilidad y la capacidad de la piel para volver a su estado original fueron también mayores con la ingesta adicional de agua. Número 2. Problemas Neurológicos. En una revisión publicada en la revista Nutrients en 2019, se analizó la hidratación y la función neurológica, centrada específicamente en la cognición. El estado de ánimo y la fatiga. Los resultados apuntan a que la deshidratación influye negativamente en la concentración y la memoria. Además, se requiere de un mayor esfuerzo al realizar tareas orientadas a la atención, lo cual mejora con la rehidratación. El procesamiento cognitivo de alto orden, el cual involucra la atención en la función ejecutiva y la coordinación motora, parecen más susceptibles al deterioro después de la deshidratación, en comparación con otros dominios que involucran el procesamiento mental del orden inferior, por ejemplo, los que necesitan poco tiempo de reacción. La reacción entre la hidratación y el estado de ánimo indican que la deshidratación está asociada con un aumento de las emociones negativas, como la ira, la hostilidad, la confusión, la depresión y la tensión, así como la fatiga y el cansancio. Número 3. Problemas digestivos. A nivel intestinal, la deshidratación puede ser causada por constipación. El aumento de la ingesta de agua por parte de adultos con estreñimiento crónico aumenta la frecuencia de las deposiciones y disminuye el requerimiento de laxantes, mientras que el consumo adicional de agua por parte de adultos sanos no afectó los números de las deposiciones. Esto sugiere que el efecto de la mayor hidratación en mejorar la producción de heces solo ocurre en aquellos con estreñimiento existente. Número 4. Cansarse mucho haciendo ejercicios. Estar deshidratado también afecta tu corazón. Cuando tienes menos agua en tu cuerpo, tu volumen en sangre es menor. Esto hace que tu corazón trabaje más para llevar suficiente sangre y oxígeno a tus órganos y músculos, por lo que hacer ejercicio cuando estás deshidratado es muy agotador. El estado de hidratación tiene efectos profundos, tanto en el rendimiento físico como mental, por lo que el rendimiento deportivo se ve críticamente afectado. Tanto la sobrehidratación como la deshidratación, si son lo suficientemente graves, afectarán el rendimiento y suponen un riesgo para la salud, provocando que disminuya la resistencia. Número 5. Dolor de cabeza. La privación de agua y la deshidratación pueden conducir al desarrollo de dolor de cabeza. En una revisión publicada en Nutrition Reviews en 2010, se establece que no tomar agua, además de alterar la concentración y aumentar la irritabilidad, puede servir como desencadenante de migraña y también prolongar la migraña. En aquellos con dolor de cabeza inducido por la privación de agua, la ingestión de agua proporcionó alivio del dolor en la mayoría de los individuos en un lapso de 30 minutos a 3 horas. Se propuso que este dolor inducido por la falta de agua es el resultado de la deshidratación intracranial. También se examinó el aumento de la ingesta de agua con respecto a los síntomas de dolor de cabeza. En este ensayo, se dividieron dos grupos, un grupo control sin suministro de agua adicional y otro, el cual consumió un volumen adicional de 1.5 litros de agua por día, además de lo que ya consumían en alimentos y otros líquidos. La ingesta de agua no afectó el número de episodios de dolor de cabeza, pero se asoció con una reducción en la intensidad del dolor de cabeza y una menor duración del dolor. Los datos de este estudio sugieren que los que sufren de dolor de cabeza deben aumentar su consumo de agua. Número 6. Dolor en las articulaciones. La composición de los cartílagos es 80% agua, así que no es de extrañar que la falta de hidratación diaria sea muy importante para mantener sanas las articulaciones. Al mantener tu cuerpo hidratado, te aseguras que tus articulaciones puedan absorber el impacto de movimientos repentinos, como correr, saltar o caer con torpeza. Es decir, para que cumplan su función de facilitar los movimientos mecánicos del aparato locomotor. Un estudio publicado en Industrial Lubrication and Tribology en 2019, realizado en muestras de cartílagos de bovinos, determinó la fricción entre las articulaciones en presencia de diferentes lubricantes. Los resultados demostraron que el agua era el mejor lubricante para las articulaciones, ya que presenta el menor coeficiente de fricción entre las mismas. Número 7. Tener la boca seca. La saliva es esencial para mantener la salud oral. El 99% de su composición es agua. Una revista científica británica publicó una revisión en el 2017, donde revelan los beneficios de la hidratación sobre la salud oral. Si sufres de boca seca constantemente, es posible que tengas mayor riesgo de padecer infecciones por hongos o virales en la boca, así como lesión de tipo aftas o úlceras superficiales. Tener la boca seca no debe considerarse un síntoma menor, pues esta sensación te advierte no solo de la evidente falta de agua, sino que la producción de saliva no es la adecuada. Recuerda que esta es esencial para la salud de la boca, pues lubrica y protege el tejido bucal, de laceraciones, así como de la fricción interna. Recuerda que la saliva es también muy importante al comer, es decir, en el inicio del proceso digestivo, incluso para captar el sabor de los alimentos. Además, te ayuda a la remineralización de los dientes y tiene propiedades antibacterianas. Número 8. Tus ojos están secos. La superficie ocular tiene una enervación 200 veces superior a la piel y es necesario que esté bien hidratada para preservar la córnea transparente y la superficie de la córnea lisa. El trabajo o exposición prolongada en ambientes muy secos, como por ejemplo oficinas con el aire acondicionado puesto continuamente, igualmente con la calefacción. Esto provoca que el ojo necesite producir más lágrimas de lo habitual. En ocasiones, también los climas áridos, con bajos niveles de humedad y con mucho viento, pueden provocar los mismos síntomas. Nuevas investigaciones hablan de la creciente contaminación atmosférica como otra de las posibles causas. Esa falta de humedad puede ocasionar ardor, picazón, dolor ocular y sensación de arenilla, alteración de la agudeza visual e inflamación. Número 9. Tu masa muscular disminuye. Tus músculos también están compuestos principalmente de agua. Obviamente, menos agua en el cuerpo significa menos masa muscular. Beber agua antes, durante y después de un entrenamiento no solo te mantiene hidratado y cómodo, sino que también lleva agua a los lugares correctos de tu cuerpo y disminuye la posibilidad de desarrollar inflamación y dolor relacionados con el ejercicio y el levantamiento de pesas. Un estudio publicado en Psychological Reports en 2015, realizado en hombres con actividad recreativa que pedalearon durante dos horas, informó que el uso de glucógeno muscular fue un 24% mayor en los deshidratados, en comparación con los hidratados. Esto significa que se pierden más reservas de glucógeno muscular, además del agua, cuando hay deshidratación, y por lo tanto se reduce la masa muscular. Número 10. Tienes infecciones urinarias frecuentes. Según una revisión publicada en Nutrition Reviews en 2015, las infecciones del tracto urinario se consideran las infecciones bacterianas más comunes y pueden provocar lesiones renales permanentes en hasta el 60% de los niños afectados. Los modelos animales han demostrado que en el tracto urinario, el alto flujo y volumen de la orina reduce la carga microbiana. La baja concentración de la orina proporciona un entorno más favorable para la actividad de las células inmunitarias y, por lo tanto, puede ser protector contra las infecciones. En un estudio se informó que la mitad de 791 maestras estudiadas evitaban beber durante el trabajo y tenían un riesgo 2.2 veces mayor de contraer infecciones urinarias. En otro estudio, se incluyó un grupo de mujeres con antecedentes recientes de al menos dos infecciones urinarias. La muestra se dividió en un grupo control, el cual consumió dos vasos de agua al día por cuatro meses y un grupo experimental con cuatro vasos al día por el mismo lapso. El resultado demostró que hubo una reducción significativa en el grupo que tomó más agua. En general, se recomienda una mayor ingesta de líquidos en pacientes con infecciones urinarias como medida de profilaxis y tratamiento, especialmente en niños con infecciones recurrentes. Número 11. Menos cantidad de orina. Se estima que durante el día se debe orinar de 4 a 7 veces. Claro, esto depende de muchos factores. Sin embargo, una menor cantidad puede suponer un problema. Otra señal son las alteraciones en la orina, es decir, que el olor sea muy fuerte o de apariencia turbia o muy amarilla. Lo ideal es que sea de amarillo claro a transparente. En la misma revisión de Nutrition Reviews en 2015, se informa que cuando nos deshidratamos, los receptores sensoriales en el cerebro liberan una señal de hormona antidiurética que llega a los riñones y favorece la retención de agua. La consecuencia visual más inmediata es que nuestra orina se vuelve más oscura, pero los efectos negativos van mucho más allá de esta coloración, ya que se puede producir una enfermedad crónica del riñón. Número 12. Problemas para dormir. Un estudio publicado en International Journal of Advanced Research en 2018, encontró que adultos que dormían menos de 7 horas por la noche, cuando aumentaron su ingesta diaria de agua de menos de 1.2 litros hasta 2.4 litros, experimentaron un mayor estado de alerta y menos somnolencia en el día. Esto los llevó a un mejor sueño por la noche. Parece que la cantidad del sueño mejora con una mayor ingesta de agua por día. La cantidad del sueño no se vio afectada significativamente por el género, el trabajo nocturno, la ingesta y cantidad de cafeína y las horas de ejercicio por semana. Se debe educar al público en general sobre los beneficios de la ingesta adecuada de agua a diario, en particular a aquellos que padecen trastornos del sueño. Número 13. Siempre tienes hambre. La deshidratación leve a menudo se enmascara como sensación de hambre, cuando en realidad tu cuerpo solo necesita líquidos. La confusión ocurre en el hipotálamo, la parte del cerebro que regula tanto el apetito como la sed. Cuando comienza la deshidratación, se puede percibir una sensación de hambre, cuando realmente necesitas una botella de agua. Si tienes hambre y no has bebido mucho ese día, trata de beber un vaso de agua y esperar de 15 a 20 minutos, para ver si tu hambre desaparece. Tomar agua es fundamental para la salud. En la mayoría de las personas sanas, la sed es suficiente para guiarlos a saber cuánto beber. Ten siempre en cuenta que el agua, en comparación con las bebidas azucaradas, es una alternativa barata y sin calorías, y puede ayudarte a mejorar el estado de ánimo y el rendimiento mental. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan acerca de 13 señales que tu cuerpo está suplicando por más agua. Si eres nuevo en nuestro canal no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, la vida siempre es mejor cuidando tu salud.